Bienvenidos al ciclo de conferencias de Alzheimer México IAP. Mi nombre es Carla Rodríguez y junto con mi compañera Andrea Herrera estaremos a cargo de la parte técnica de la sesión y del chat en el que estaremos respondiendo sus dudas. Les recuerdo por favor mantener apagados sus micrófonos y utilizar el chat para hacer preguntas. A continuación la coordinadora Samari Herrera. Listo, denme un segundito que tengo un pequeño problema técnico, pero lo resuelvo. Listo, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan. Buenas tardes. A nombre de nuestro presidente del patronato, Marco Antonio Murillo y de todas las personas que colaboramos en Alzheimer México, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias en línea, las cuales tienen pues como objetivo orientar e informar sobre diversos temas relacionados con enfermedades con el Alzheimer y demencias similares. Para los que no nos conocen o son nuevos, que nos acompañan. Somos una institución sin fines de lucro que brinda atención integral y estimulación especializada para personas con Alzheimer o demencias similares. Brindamos un tratamiento no farmacológico que consta de seis multidisciplinas, que son trabajo social, enfermería, fisioterapia, neuropsicología, psicología y pues nutrición. Nos encontramos en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México y como fundación tenemos diversas actividades, dentro de las cuales se encuentra este ciclo de conferencias, un grupo de apoyo que ya está dirigido a familiares y pues a personas que están interesadas en esta cuestión del Alzheimer y demencias similares. Mi nombre es Amari Coronel, como ya me presentaron, soy licenciada en nutrición y actualmente soy la coordinadora de la área de nutrición y el área de alimentación. En esta ocasión llevaré la orden del día con apoyo de mis compañeras que se presentaron en principio. Recuerden por favor que para favorecer esta dinámica y aprovechar el tiempo al máximo, les agradecemos que tengan sus micrófonos apagados y las preguntas o comentarios que tengan se pueden realizar a través del chat y pues al final de toda la sesión daremos unos minutitos para las preguntas y para que nuestra ponente nos pueda contestar. Agradecemos la asistencia y participación del especialista Dulce Belén Guevara Pacheco, quien hoy nos presentará la conferencia de salud e higiene bucal en el adulto mayor. Les voy a platicar un poquitito sobre ella. Nuestra especialista Belén Guevara es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de cirujano dentista por parte de la Facultad de Odontología. Obtuvo el grado de especialista en prótesis fija y removible en la Antología en la Facultad de Postgrado de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por parte de la Facultad de Odontología también ha realizado diplomados en atención en paciente geriátrico, atención en paciente con discapacidad y un seminario de neología de CARE Coelho. Ha sido conferencista en numerosas ocasiones en el Congreso Nacional e Internacional de Agrupación Mexicana de la Industria Comercial Dental y así como también en el Congreso Nacional de Nodoncia. Actualmente se encuentra a cargo del Servicio Social de Cirugía Bucal en la Facultad de Odontología de la UNAM y se desarrolla profesionalmente en la práctica clínica, privada e institucional, también en la educación social y educación superior. Pues esta conferencia, como ya les mencioné, es sobre higiene bucal y cuidado en el adulto mayor. Como bien sabemos, la alimentación empieza en la boca. Entonces, gran parte de esto, pues es el cuidado de los dientes, el cuidado que nosotros podemos tener con esta herramienta que nos funciona para comer. Y pues es importante que la tengamos vigilada no solamente para esta cuestión alimenticia, sino también para una mejor calidad de vida en el adulto mayor. Adelante, Belén, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias Amari. Muchas gracias a la Fundación por invitarme a dar esta conferencia en tan noble labor. Y muchas gracias a todos ustedes por permitirme entrar a sus casitas y ampliar un poquito más su conocimiento sobre salud e higiene bucal en el adulto mayor. Mi nombre, como ya lo dijeron, soy Guevara Pacheco Dulce Belén. Soy cirujana dentista egresada de la Facultad de Odontología y mi desarrollo profesional se ha estado dirigiendo, enfocando hacia los pacientes con alguna discapacidad o hacia el adulto mayor. Espero esta conferencia les sea de su agrado, espero les guste y les funcione. Cualquier duda, como ya lo dijeron, la aclararemos al final de la conferencia. Pero bueno, ¿quién es el adulto mayor? Es toda aquella persona que haya cumplido los 45 años de edad y curse por un proceso multifactorial llamado envejecimiento. Es un proceso que va a involucrar mecanismos biológicos, psicológicos y sociales. Es decir, nos va a afectar tanto en el cuerpo como en la mente, como en la interacción con las demás personas, las personas a nuestro alrededor. En México se considera el adulto mayor a partir de los 60 años de edad. Esto porque es hasta esta edad cuando empieza a reflejarse el desgaste de dicho envejecimiento. En la piel vamos a tener tres envejecimientos muy claros, que va a ser el de la piel, que va a ser más propensa a la deshidratación, se va a adelgazar, el pH se vuelve más ácido, es más propensa a equimosis, que son moretones. Y el envejecimiento en sistema musculoesquelético. Vamos a perder una, va a haber una reducción del 40% de la función, vamos a perder el tono muscular, va a haber calcificación en las articulaciones, se va a ver disminuida la absorción de calcio, por lo tanto vamos a tener una afectación en huesos. Y el envejecimiento en sistema nervioso, va a haber varios cambios a nivel cerebral, va a haber alteraciones funcionales, cognoscitivas, motores, motoras y sensoriales. Y a nivel bioquímico va a haber una disminución de neurotransmisores y también una baja capacidad de memoria. Nuestros cinco sentidos también se van a ver envejecidos. El envejecimiento visual va a haber del 20 al 25%, más o menos. Vamos, va a presentar presbiacusia del 30%, es decir, vamos a perder un poco la audición. En cuanto al tacto, también se va a ver afectado. Yo tenía una paciente que me presumía mucho su vista y ella abordaba. Y el problema que ella tenía para abordar no era que no veía ni la aguja ni el hilo, sino que no percibía el hilo. Ella al colocarlo en una superficie plana y pasar el dedo por encima, no lo percibía. Entonces, este es un claro ejemplo de un envejecimiento en el tacto. Obviamente hay que checarlo con el médico general y o con el geriatra. También se ve afectada el olfato a menor grado que los demás sentidos, pero también tenemos una leve afectación y va a ver, va a presentar augecia, que es una disminución en el gusto. Importante aquí recalcar que un paciente que pierde el gusto es un paciente que también pierde el apetito. Entonces, importante jugar con los platillos, meterles color, meterles forma, hacerlos apetitosos para el paciente. Y con todo esto se escucha como si el envejecimiento fuera algo malo, pero no. En realidad es un proceso. Hay una frase de Gabriel García Márquez que me gusta mucho, que dice que el envejecimiento no es más que un trato honrado con la sociedad. Y es cierto, es cierto que en la vejez presentamos un desgaste general, pero con una ayuda integral, decimos con el médico general, con el nutriólogo, con el dentista, con el psicólogo, incluso con las personas que tenemos alrededor, podemos hacer que nuestro anciano, que nuestro adulto mayor tenga una vida plena y una vida agradecida. Bueno, pues vamos a enfocarnos un poquito más a la boca. Yo como cuidador, ¿cómo voy a saber que mi paciente tiene algo mal en la boca o tiene alguna enfermedad? O yo como paciente, ¿cómo voy a identificar si mi encía está sana, si mis dientes están sanos, etcétera? Bueno, pues primero hay que identificar lo que es una boca sana. En esta imagen vamos a ver dientes y encía. Los dientes no tienen caries, los dientes tienen una buena oclusión, aunque no están cerrados, se ve que tienen una buena oclusión. Llegan a verse algunos dientecitos amarillos. Recordemos que los dientes, su color no es blanco, su color natural no es blanco. Sí hay tonos que se acercan al color blanco, pero nunca va a ser blanco total. El color se lo da la dentina, que es la estructura que tenemos debajo del esmalte. El esmalte es lo que logramos ver, lo blanquecito, lo brilloso. Por abajo tenemos la dentina y esa dentina es amarillenta. Es por eso que se trasluce este color. Y bueno, vamos hacia la encía. La encía debe de tener un color rosa pálido, este rosa coral, perdón, debe de ser resiliente. Es decir, si nosotros la tocamos y la soltamos, al momento que la soltamos, esta va a regresar a su lugar. Va a tener una forma que le decimos festoneado. En la parte de enfrente va a ser de forma piramidal y en la parte posterior, en las muelitas va a ser de forma trapezoidal. Es decir, en la parte de enfrente vamos a ver piquitos entre los dientes y en la parte posterior vamos a ver líneas rectas en los molares. La lengua, otro órgano de la boca, va a ser de color de rosita a rojito. Vamos a ver, estas bolitas que tenemos aquí son papilas, no es nada normal. Tener mucho cuidado en que no se nos forme una placa blanca, aquí de placa bacteriana, normalmente se presenta en esto de aquí, aquí se ve un poquito. Usar limpiadores de lengua, ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Esta es otra lengua, no es una lengua enferma, es una variación de lo normal. Se llama lengua geográfica y algunos autores lo mencionan como lengua mapeada. Ya no se ocupa mucho ese término, pero bueno, por si lo llegamos a ver por ahí. Es una lengua que tiene los pliegues muy marcados. Importante prestarles atención cuando hacemos higiene bucal porque funcionan como acúmulos de placa, entonces limpiarlos bien. Llegamos a ver partes lisas de la lengua, esto porque se queda sin papila, se despapila. Entonces en esta parte de aquí no percibimos sabor. También es necesario acudir al odontólogo para checarlo y para ver qué podemos hacer. No es una enfermedad como tal, es una variación de lo normal. Este es el fondo de boca, tenemos la úvula, hay veces que se presenta la úvula bífida, es decir que se divide en dos. Tenemos aquí las anginas, podrán decir que se ven un poco grandes, pero va a depender del paciente el tamaño, como en todo el cuerpo, ¿no? Solo hay que checar que no se vea granulosa, que no se vea como con bolitas, que no supure, que no se vea amarillenta, pero en realidad así se ve, rojiza, un poco más hacia rosa. Este es el piso de boca, tenemos la lengua levantada, este es nuestro frenillo lingual. Estas cositas de aquí moradas son normales, es algo sano, son nuestras venitas, son las ránulas linguales, nuestro frenillo lingual y bueno, el piso de boca del mismo color, rosita, rosita coral. Esta es otra variación de lo normal, le llamamos exocitosis mandibular. Es sin dolor o al paciente no le duele, es un crecimiento anormal de hueso. También le dicen torus lingual a algunos autores, pero es más común encontrarlo como exocitosis mandibular. Este crecimiento de hueso no se va a retirar a menos que tenga una indicación protésica, es decir, que no se estorbe para colocar la prótesis. Si no nos estorba y si no molesta, pues es mejor no quitarlo. Este es el paladar, tenemos el paladar se divide en dos partes, la parte dura y la parte blanda. En la parte dura vamos a encontrar algunas arrugas por aquí, se llaman rugas palatinas, justamente por eso, el rafepalatino y el paladar blando. Aquí está blandito. Es de color rosado, llega a verse, a tornarse a veces un poco púrpura. Esto es normal ya que el paladar está más vascularizado que otras zonas. Y este es el torus palatino. De igual forma es un crecimiento de hueso. Es indoloro y solo se va a retirar quirúrgicamente si no se estorba para colocar la prótesis. Y bueno, ya que tenemos ubicado lo que es sano, ahora vamos a identificar lo que es enfermedad. Este paciente es un paciente que usaba un cepillo de cerdas duras y entonces cepillaba con mucha fuerza, estilo violín. Y pues sí quitaba la placa bacteriana, sí quitaba las bacterias, pero también se llevó la raíz y el esmalte y la dentina. Esta es una caries por abrasión, por un cepillado agresivo. Y bueno, estas son las enfermedades que mayormente te presentan en boca, no solo en el adulto mayor, sino en la población en general. La caries, aquí la tenemos, se pierde la estructura, se torna un poco café, un poco negrito, incluso llega a oler mal. Se puede presentar en cualquier parte del diente. Por enfrente, que es vestibular, por atrás, ya sea lingüalo palatino, por los lados, en la raíz, en cualquier lado del diente puede haber caries. Entonces, importante un buen chequeo. Vamos a revisar la encía. La encía que vimos, la encía sana, era un color rosa coral. En este caso tenemos muchas tonalidades, ¿no? Tenemos rosa, tenemos moradito, llegamos a ver un poco blanco, tenemos más rojo. Esto es una encía que tiene periodontitis. La gingivitis es la inflamación de la encía que llega a sangrar. Si nosotros tocamos la encía y sangra, a esto le llamamos gingivitis. La periodontitis es una afectación de la encía, pero no solo nos va a dañar la encía, sino nos va a dañar todos los tejidos de soporte. El esmalte, el ligamento periodontal, el hueso, el cemento, todos los tejidos que nos van a soportar al diente. Aquí vemos su curación, vemos enfermedad periodontal, vemos una resina. Importante en estas caries de aquí, checar que, yo cuidador, checar que el odontólogo no nos ponga resina en la parte de la raíz porque esta no es compatible con la encía. Entonces, si ponemos ahí una resina, la encía nunca se va a adherir y sin en cambio se va a retraer, a lo que le llamamos recesión. Y la serostomía. Esta sí es una afección del adulto mayor, es la que más prevalece y hay que identificar el porqué. Hay muchos factores, puede ser por una propia deshidratación del cuerpo, que el paciente no esté ingiriendo suficientes líquidos o bien que el mismo cuerpo deshidrate muy rápido. El otro es dormir con la boca abierta. Si tú duermes con la boca abierta, al día siguiente, todo el día vas a traer esta sensación de sequedad en la boca. En este caso hay que ver el porqué de dormir con la boca abierta. Puede ser alguna obstrucción en vías aéreas, puede ser que nuestra oclusión no esté bien, no esté ajustada y al momento de acostarnos se abra. Hay varios factores del porqué. También pueden ser efectos secundarios de fármacos o bien una mala interacción de fármacos que nos disminuya la segregación de las glándulas. O bien también puede ser un propio envejecimiento de las glándulas salivales, que no nos esté produciendo una buena saliva, que sea en vez de ser ser mucosa va a ser muy serosa. Entonces hay que checarlo, hay que checarlo con el odontólogo y el odontólogo a su vez trabaja integralmente con el médico. Esta es la segunda enfermedad que afecta a los adultos mayores y principalmente a los portadores de prótesis, ya sea dentadura total o prótesis removible. La candidiasis oral. Es una enfermedad infecciosa, el responsable es un hongo que se llama candidal vicans. Este hongo es muy inoportuno, este va a aparecer cuando el sistema inmune del huésped, es decir, de nuestro adulto mayor, esté alterado o esté disminuido. Hay muchos estudios longitudinales, principalmente de Jacobsen, en donde dice que es muy importante ver los factores predisponentes de la candidiasis oral, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Hay dos tipos de candidiasis. La candidiasis eritematosa, que es esta de aquí de la imagen. Cuando nosotros retiramos la dentadura, el paciente refiere, incluso cuando la trae en la portada, el paciente refiere ardor, refiere dolor, es muy molesta, llega incluso a aparecer varias petequias en paladar blando. Si vemos aquí tenemos la línea, esta es la línea del sellado posterior. La dentadura llega hasta aquí. Esta zona de aquí es la zona contagiada por hongo y esta zona de acá, como no tenemos el contacto en sí con el hongo, no la tenemos tan afectada, pero sí llegamos a tener algunas petequias de hongo, ¿no? Y la segunda es la candidiasis pseudomembranosa. Esta va a aparecer una placa blanquecina en lengua, pero no solo en dorsos, sino también en la punta y llega a pasarse a los ángulos de la boca, lo que llamamos telitis angular. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Solo la diagnostica el odontólogo, es un diagnóstico clínico y la vamos a identificar también con un frotis, con un cultivo. Tomamos una muestra con un isótopo y lo llevamos a cultivar y bueno, ahí ya veremos qué es candidalbicans. En cuanto a tratamiento, como ya lo decía, es enfocarnos hacia los factores predisponentes más que un tratamiento farmacológico. Sí es cierto que se da un tratamiento tópico fungicida, pero no me sirve de nada a mí todos los días ponerle a mi paciente un tratamiento fúngico y que al día siguiente se coloque una prótesis que está infectada de cálida porque va a volver a infectar. Bueno, entonces, importante aquí checarlo, revisar la boca de nuestro paciente, revisar nuestra misma boca y ver si tenemos algunas lesiones parecidas para de una vez acudir al odontólogo y darles tratamiento. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre la higiene bucal. Yo como dentista, yo como odontólogo, lo que busco en mi paciente es regresarle la estética, que es regresarle la sonrisa, que sea un paciente seguro, que sea un paciente que no se tape al hablar, que no le dé pena sonreír, es recuperar la función, que el paciente pueda comer bien desde gelatina hasta un pollito como lo vemos en la imagen, y recuperar la fonética, que el paciente pueda hablar bien, que pueda, como aquí lo vemos, cantar. Hay muchas palabras que se articulan diente lengua o diente labio o diente labio lengua, entonces, pero sí tenemos presente los dientes, entonces, es por eso que luego escuchamos a los viejitos cestiar mucho o hablar así como articulando mal las palabras, ¿no? Esto es lo que buscamos recuperar con las dentaduras. Pero vamos a hablar un poquito de higiene bucal. Yo hice esta clasificación, hay muchas clasificaciones de adultos y hay muchas clasificaciones de pacientes dentados, desdentados, con dientes. Yo hice esta para hacerlo un poquito más didáctico y que me entiendan un poquito más. Va a haber tres tipos de pacientes, el paciente dentado, el paciente parcialmente dentado y el paciente desdentado. El paciente dentado va a ser aquel paciente que presenta una dentadura completa, que tiene todos sus dientes, o bien una pérdida de menos de cinco dientes. Va a haber varios puntos en los que nos tenemos que enfocar en la limpieza. En este paciente nos vamos a enfocar en dientes, en encía, pero también no olvidar la lengua, el paladar y los carrillos. Los carrillos son la parte de adentro de los cachetes. Importante también ahí darle su limpiecito. ¿Cómo vamos a llevar una buena higiene bucal en estos pacientes? Bueno, importante primero la limpieza dental con el odontólogo y cada que el odontólogo lo recomiende. Puede ser de tres, de seis, de nueve hasta de doce meses. Esto va a depender mucho de tu técnica de cepillado, de tu higiene, de cómo valora el odontólogo qué tanto desempeñas una buena higiene bucal. ¿Qué vamos a necesitar? Los utensilios, digamos así, para llevar una buena limpieza en un paciente dentado. Para empezar, es el cepillo dental. Hay muchas clasificaciones de cepillos, hay muchas marcas, muchas formas. Primero mencionar que el cepillo dental se va a cambiar cada tres meses, sí o sí. Incluso se puede llegar a cambiar antes. Cuando vemos un cepillo con cerdas abiertas, con cerdas floreadas, hay que cambiarlo ya. Es un cepillo que ya no nos funciona para la limpieza. Hay cepillos que tienen indicadores como este, que son blancos, de que las cerdas son amarillas y la parte de arriba empieza a desgastar el color a blanco. Pero bueno, para no perdernos, cada tres meses hay que cambiar el cepillo dental. ¿Cómo voy a escoger yo mi cepillo? El cepillo lo escoge el odontólogo de acuerdo a cómo ve tu boca, al tamaño de boca, a qué tan buena es la posición de tus dientes. Es recomendable usar un cepillo de cabezal curvo o cabezal en punta, de acuerdo al tamaño de tu boca. En cuanto a las cerdas, las cerdas normalmente son de nylon. Hay cepillos como este, que es cepillo curaprox, que está hecho con cerdas curadén. La diferencia es que el nylon cuando se hidrata se hace más grueso y limpia menos, y el curadén no. Y bueno, trae un poquito más de cerdas. Pero en sí, en el cepillo es que tenga el cabezal pequeño o mediano, que sea con terminación curva o en punta, que sus cerdas sean planas, que no tenga unas cerdas arriba, unas cerdas abajo, que tenga cerdas completamente planas. Aquí tenemos otro cepillo. Y este, pues que lo cambiemos cada tres meses, ¿no? No voy a hablar mucho de técnicas de cepillado, porque la técnica va a variar de acuerdo al paciente. Volvemos a lo mismo. Pero sí de lo que debemos de necesitar. También necesitamos el hilo dental, el hilo encerado, hilo sincera. También va a depender del paciente, de las condiciones del paciente. Enjuague bucal, en este no hay como una recomendación como tal, simplemente que no tenga alcohol. Va a haber ocasiones en el que el odontólogo sí recomienda el uso de enjuague bucal con alcohol, pero solo cuando el paciente tiene alguna afección. Si no tiene ninguna afección, es sin alcohol. Limpiadores de lengua y cepillos interdentales, que son estos que tenemos aquí. El segundo paciente es el paciente parcialmente dentado. Es aquel paciente que presenta una dentadura incompleta, es decir, tiene pérdida dental. Los puntos en los que nos vamos a enfocar son en los dientes y en valorar los dientes presentes. Estos pacientes normalmente pierden sus dientes por enfermedad periodontal, por periodontitis. Ya lo mencionamos, ya sabemos que es periodontitis. Y esta enfermedad no solo se da en un diente, sino se contagia en toda la boca. Entonces, hay que revisar diente por diente, ver si nos supura, ver si nos tiene movilidad, ver si no nos duele. Y pues acudir con el odontólogo antes de perder otro diente, ¿no? Otro órgano dentario. Me levantaron la mano, pero creo que me dijeron que hasta el final. Entonces, si quieres, al final resolvemos la duda. También vamos a enfocarnos en los espacios de los dientes, porque obviamente el hilo dental aquí sí cabe muy bien, pero pues no nos limpia nada. Y un cepillo convencional tampoco nos, no va a entrar ahí, no va a limpiar. Es aquí donde entran los cepillos interdentales. Entonces, nos vamos a enfocar en la encía, lengua, paladar y carrillos, de igual forma que en el paciente dentado. ¿Cómo vamos a llevar una buena higiene con este paciente? Van a ser las mismas indicaciones que el paciente dentado, solo que aquí vamos a meter el cepillo para prótesis removibles, que son estos que tenemos aquí. Ahorita voy a hablar un poquito de cómo vamos a limpiar la prótesis, pero sí es importante mencionar que quien tiene prótesis removible, no duerma con él. Al ir a dormir, no la retiramos, no realizamos la higiene y lo dejamos en un vasito. Ahorita explico un poquito más eso. Vamos a ocupar cepillo dental, hilo dental, enjuague bucal, limpiadores de lengua y cepillos interdentales. Hay mucha variación de cepillos, no quise indagar mucho en esto, pero si es tema de interés, pues con mucho gusto nos veríamos después con este tema. Y vamos con los pacientes desdentados. Importante mencionar que la edad no es paralela con la pérdida dental, no es justificación. Yo tengo muchos pacientes de 80, 90 años que tienen todos sus dientes, sí hay un envejecimiento como en todo el cuerpo, pero los tenemos presentes. Entonces ese es un mito que nos debemos de quitar, que cuando nos hacemos viejitos se nos caen los dientes. No es propio de la vejez la pérdida dental. Bueno, los puntos en los que nos vamos a enfocar es en la encía, en el reborde albolar, me faltó ponerlo ahí, es este de aquí, es donde estaban los dientes, en la lengua, en el paladar y en los carrillos de igual forma. También importante enfocarnos en los pliegues de los labios. Los dientes funcionan de soporte para los músculos de labios, el músculo orbital del labio. Cuando perdemos los dientes, pues se pierde este soporte y los labios se deprimen. Es por eso que los adultos mayores tienen los labios deprimidos, digamos, metidos hacia adentro. Entonces, en todos estos pliegues se da una deshidratación. Entonces, enfocarnos mucho en colocarle o colocarnos cremita o vitamina E en esta parte de aquí para no sufrir alguna otra alteración más severa. ¿Cómo vamos a llevar a cabo una buena higiene en estos pacientes? Vamos a tener una gasita. Esta gasita se va a colocar alrededor del dedo índice, ya sea cuidador o paciente. Y con esa gasita vamos a limpiar por toda la boca. Vamos a utilizar agua destilada, agua inyectable o agua potable. Cualquiera de las tres es válida siempre y cuando sea agua potable, no agua de la llave. Porque es una mucosa y la mucosa se irrita más fácilmente, simplemente. La gasa se va a recorrer por todos lados de la boca y se va a enjuagar. También es importante usar dos gasas, una para la parte de arriba y una para la parte de abajo. ¿Por qué? Si tenemos una infección por candidalbicans en la parte de arriba, nosotros al tallar la parte de abajo con la misma gasa, pues obviamente vamos a tener una infección, ¿no? Vamos a ocupar enjuague bucal, limpiadores de lengua, sustitutos de saliva. Aquí lo menciono porque volvemos a lo mismo. Se presenta mucho la serostomía y la saliva cumple una función esencial en la limpieza bucal. Es un proceso que se llama autoclisis, una autolimpieza. La saliva nos ayuda mucho a esto y bueno, no tener una buena segregación de saliva, pues nos lleva a más afecciones. Por eso los sustitutos de saliva. Tiene ya varios años que una paciente me decía que ella hervía nopales y la babita del nopal era la que se aplicaba y que le funcionaba muy bien. No lo recomiendo porque sí, sí funciona muy bien en el momento, pero al momento de que esta babita del nopal, esta segregación del nopal se deseca, justamente deseca aún más la boca. Entonces no es recomendable. Si es algo natural, es algo que pues si nos surge y no tenemos un sustituto comercial, pues lo podemos usar, pero no está indicado porque pues deshidrata demasiado las mucosas cuando éste se deseca. Y bueno, los limpiadores de prótesis, los cepillos especiales. Ahora sí, ¿cómo vamos a limpiar mi prótesis? Primero, hay dos tipos de prótesis, las prótesis fijas y las prótesis removibles. Las fijas son las prótesis que se van a quedar en boca, que no se van a poder quitar. Esas, su limpieza se va a llevar a cabo dentro de la boca como cualquier otro diente. Pero hay prótesis que sí se pueden quitar, que son las prótesis removibles. Y de estas tenemos dos, las totales y las parciales. Dentro de las prótesis, bueno, aquí tenemos la prótesis total, esta es una prótesis limpia. Antes le decíamos placa dentobacteriana porque creíamos que sólo se adhería a los dientes. Hay muchísimos más estudios, como el de Eddinger, que demuestran que la placa bacteriana no sólo se adhiere a dientes, sino se adhiere a todas las estructuras de la boca, como ya lo vimos, paladar, encía, carrillos, lengua. Incluso en las prótesis, en el acrílico, las prótesis, o casi todas las prótesis están hechas de acrílico. Entonces, aquí vemos el acúmulo de placa, aquí vemos el acúmulo de placa. Es una placa, literal, una placa blanquecina que sí se puede retraer. Cuando la placa se calcifica, se vuelve cálculo dental, que es lo que conocemos coloquialmente como sarro. Aquí lo tenemos presente, en estas de aquí. Estas manchitas blancas que llegamos a ver acá es infección de candida albicans, así es como se ve en la dentadura. Y bueno, en la parte de aquí abajo es una prótesis removible con alma de metal, que cuando la retiramos, pues vemos afección en la encía, una encía amarillenta, isquémica, vemos caries, vemos arro. Entonces, sí es muy importante, aparte de la higiene personal, de la higiene bucal personal, muy importante la higiene de las prótesis removibles, porque pues queremos que nos ayuden en vez de que sean, que no nos ayuden. ¿Cómo la vamos a limpiar? Bueno, hay muchas formas, hay muchas técnicas, yo les voy a platicar de la técnica más sencilla y a mi parecer es la que mejor funciona. Necesitamos cepillos especiales para prótesis, para limpieza de prótesis o bien cepillos de estos que venden para limpiar las uñas, que son estos de aquí, unos cepillitos delgaditos y largos. Estos también nos funcionan mucho. Importante, no vamos a usar pasta dental para limpiar prótesis, ya sea total o parcial, porque la pasta dental es muy abrasiva. Entonces, vamos a tener un desgaste severo en nuestra prótesis y pues no queremos, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquito de cómo limpiar. Llega la noche, nos vamos a retirar la prótesis, vamos a llevar a cabo nuestra higiene bucal de acuerdo a qué tipo de paciente soy y después la dentadura la vamos a cepillar. Vamos a colocar una tina de agua para que por si se nos cae no se golpee y no se fracture. Y vamos a limpiarla con agüita potable y con dos gotitas de jabón, salvo, a mí me funciona mucho, bueno, no a mí, a mis pacientes, o bien limpiarla con jabón neutro. No usar roma, no usar ace, no usar shampoo, nada de eso. Solo puedes ocupar o jabón para trastes o jabón neutro. El jabón de para trastes les funciona mucho porque puede descalcificar todos estos acúmulos de desarrollo, de cálculo y pues es el más recomendable. Vamos a cepillar bien la prótesis, la vamos a enjuagar y la vamos a colocar en un botecito, aquí lo tenemos, con agua, más o menos son 250 mililitros de agua, que es lo que es un vaso, con dos gotitas, de una a dos gotitas de hipoclorito, o sea, de cloro al uno o dos por ciento. El cloro comercial que nos presenta este porcentaje es el cloralex. Cloralex, una gotita a mi vaso de agua con mi dentadura y nos va a hacer una desinfección. Vamos a tapar la dentadura, el vasito o el topercito toda la noche. Nos vamos a dormir. Al día siguiente sacamos nuestro removible y lo vamos a volver a cepillar, pero ahora solo con agua. Se va a cepillar, se enjuaga bien y está listo para colocarse. Hay más formas de limpiar las dentaduras, como por ejemplo esta tina. Esta es una tina ultrasonica, saca muchas ondas y lo que hace es vibrar la dentadura. También se le colocan antisépticos y desinfectantes al agua para una mejor limpieza, pero bueno, no hay nada mejor que lo mecánico con el cepillito. Y estas dos imágenes que tenemos aquí es la aplicación de, en este caso es un barniz, pero también lo tenemos en presentación de gel. Es un barniz antiséptico, es un barniz de clorexidina, el cual se va a colocar en la prótesis, en la prótesis como tal de acrílico, en los ganchos de metal, en el alma de metal y también se coloca en los demás dientes si el paciente llega a tener. Por eso este solo lo coloca el odontólogo. Se va a colocar, se le, se crea una placa blanquecina, un recubrimiento blanquecino que se va a ir cayendo poco a poco y esto pues deja una placa protectora, principalmente este es para estreptococos y lactobacilos. Entonces, pues hay muchas formas de limpiar la dentadura, pero pues sí, enfocarnos en una buena higiene y enfocarnos en ayudarle tanto a nuestro paciente como yo paciente a tener una, un mejor estado de salud. Pues hasta aquí mi presentación, no sé si tengan alguna duda. Pues muchísimas gracias Belén por esta información que pues realmente está enfocada en el adulto mayor en general. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. Como lo comenté al principio de la presentación, en cuestión de alimentación, la primera puerta que nosotros vemos y encontramos es precisamente esto, la boca, los dientes y como comentó también Belén durante su presentación, no es propio de que sea obligatorio que no envejecemos y perdemos los dientes. Entonces, para que nosotros podamos comer, para que nosotros podamos no solamente nutrir bien nuestro cuerpo, sino disfrutar de la comida, que al final de cuentas es eso, es algo que disfrutamos, es una actividad social y esta pérdida dental, esta no solamente nos va a privar de la parte mecánica, sino también de este disfrute o de este placer que podamos intentar a comer. Entonces, si bien está enfocado en el adulto mayor en general y que son cosas que a veces no nos dicen, también podemos causar un poco de inseguridades en ellos, ¿no? O sea, esto que comentaba, que se tapan la boca o que empiezan a hablar así, puede ser un poco complicado. Entonces, con estas pequeñas acciones o con estos pequeños cuidados, a nosotros como cuidador estar checándolo, estar al constante y pendiente de qué es lo que pasa con la boca de nuestro adulto mayor, pues podemos evitar que vengan infecciones más grandes o que sea un poco complicado. Muchas veces lo que nosotros vemos como cuidadores, pues básicamente es esto, que a veces ellos no nos dicen que les duele, que les lastima la placa dental o incluso que les salieron llaguitas en las laceraciones en la boca. Y esto, pues puede ser contraproducente con los alimentos que le estamos dando. Muchas veces se pueden infectar o les pueden lastimar más de lo que nosotros les estamos ayudando. Entonces, también para la cuestión alimenticia, tanto para la calidad de vida y seguridad de nuestro beneficiario, paciente o adulto mayor, pues es de suma importancia. Muchísimas gracias, Belén, por estas preguntas, bueno, por esta conferencia. Ahorita vamos a pasar con una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o comentario. Y pues, por favor, Karen, nos apoyas con las preguntas que se realizaron en el chat. Andrea, sí. La primera es de Elvira. ¿A qué tipo de dentista se debe ir para ponerse un puente y cuál sería el mejor material para ese puente? Bueno, hoy en día el odontólogo general está capacitado para realizar los puentes, que son las prótesis removibles. Hay otro especialista, que es el especialista en prótesis fija y removible, como tal, que también es, pues, una opción, ¿no? Pero cualquier dentista lo puede realizar. ¿Qué material es el recomendable? Todo es de acuerdo al paciente. Hay muchos materiales. Yo te podría mencionar que podría ser de acrílico, que podría ser de metal, que podría ser de porcelana. Hay muchos materiales, pero todo va a ser enfocado de acuerdo al paciente. La siguiente pregunta es de Luis Medieta. ¿Qué técnica o sugerencia nos puede dar para lograr la limpieza de dientes de nuestros familiares adultos que sufren de Alzheimer, que la mayoría de las veces se oponen a la limpieza? Bueno, con estos pacientes hay que trabajar psicológicamente. Hay que motivarlos a que tengan una buena limpieza. De acuerdo a cómo esté el paciente, si está dentado, si está desdentado. Si está dentado, se recomienda mucho el uso de cepillo eléctrico. Es un cepillo fácil de manejar, en el cual el paciente no tiene que hacer muchos movimientos. El cepillo propio gira y, pues, realiza una limpieza completa. Si el paciente no tiene dientes o bien hay que realizar la limpieza con la gasa, no nos queda otra más que motivarlo, más que realizar juegos interactivos en el cual el paciente, pues, estimule a una buena limpieza. En cuanto a si nuestro paciente desdentado tiene prótesis y tiene Alzheimer, hay que ver, bueno, de acuerdo al paciente, pero hay que ver cómo podemos hacer para que el paciente no las pierda, para que el paciente no las tire, para el que el paciente recuerde ponérselas, colocarle un instintivo para que pueda ponérselas, que recuerde ponérselas en la mañana, quitárselas en la noche, o bien, pues, yo cuidador, tener que quitárselas, ¿no? No sé si quedó resuelta la duda. Yo creo que sí. Creo que sí. La siguiente pregunta es de Marcos Pérez. ¿Qué tipo de medicamentos son los que afectan más las dentaduras de los adultos mayores? Las dentaduras creo que te refieres a los dientes como tal, ¿no? A los dientes del adulto mayor o a las prótesis. Si nos referimos a las prótesis, ningún fármaco afecta como tal a las prótesis. O sea que, no sé, que la boca se vuelva más ácida y nos afecte un poquito hacia el acrílico, hacia la prótesis. No, ningún fármaco. Hacia los dientes hay muchos fármacos que nos van a presentar muchas afecciones. El principal son los bifosfonatos. Los pacientes que tienen artritis, la farmacoterapia indicada son los bifosfonatos. Y estos sí nos van a repercutir mucho porque este medicamento lo que hace es detener la regeneración del hueso. Entonces, si nosotros tenemos una enfermedad periodontal localizada, es decir, tenemos enfermo el hueso, y estamos tomando aparte bifosfonatos, entonces el cuerpo no va a tener ninguna defensa, no vamos a poder, el cuerpo no va a poder regenerar este daño que está haciendo el desecho de las bacterias. Entonces, hay muchos, muchos medicamentos. Este es como el que más se presenta en la población. Y pues ya. Ok, la siguiente pregunta es de Ángeles Candelario. Y es, ¿de qué manera podemos concientizar a los familiares o cuidadores de los adultos mayores a realizar la limpieza dental? Ya que en muchas ocasiones lo ignoran por diversas situaciones. Sí, claro. Creo que está muy desvalorada la salud bucal en la sociedad mexicana. ¿Cómo podemos motivarlos? Creo que no hay mejor motivación que el ejemplo. Entonces, yo cuidador, tengo que establecer, por ejemplo, un horario. No sé, a las 7 de la tarde, todos en la casa, todos absolutamente nos vamos a cepillar los dientes. Y aquí estamos involucrando a nuestro paciente, a nuestro adulto mayor o nuestro paciente con Alzheimer a cepillarse los dientes porque, pues bueno, está haciendo algo de observo y lo hago, ¿no? Y, ¿qué otra forma de motivarlo? Pues enseñarle el beneficio que tiene la limpieza, ¿no? Oye, qué buen aliento tienes. Oye, qué bonito se te ven tus dientes hoy. Motivarlo con este tipo de comentarios. La siguiente es de Itzel Maciel. Y dice, ¿por qué es importante quitarse la dentadura antes de dormir? Ah, muy importante. Cuando nosotros dormimos, nuestro cuerpo entra en un estado de relajación. Es decir, las actividades primordiales del cuerpo se mantienen, pero todas las demás se ponen en pausa. Esto involucra la boca. La segregación de las glándulas de la saliva es menor. Por tanto, hay menos autoclisis, hay menos limpieza, ¿no? En la boca. Si nosotros nos dejamos las dentaduras o la prótesis en la noche, va a funcionar como acúmulo. Vamos a poner un ejemplo. Cené pan, me voy a dormir con mi dentadura y con el pan ahí metido, me quedo dormida y no hay saliva, no hay nada que lo mueven, no hay nada que lo toque, está calientito, está oscuro. Es un medio completamente beneficiado y nutrido para las bacterias y para los hongos. Entonces, es por esto que no se puede quedar la prótesis en boca. Esto estamos hablando de una noche, pero hay pacientes que le dieron la prótesis hace dos años y desde hace dos años no se retira la prótesis, ¿no? Entonces, nos funciona como un acúmulo de placa, como un acúmulo bacteriano, como un acúmulo de hongos. Entonces, sí hay que retirarse la placa en las noches, la dentadura y también prótesis removible, aunque sea una prótesis chiquita de dos unidades, de dos dientes, también es importante quitárnoslas y lavarla como debe de ser. ¿Alguna otra duda? La siguiente es, ¿cada cuánto debe ir una persona mayor al dentista a la limpieza dental? La recomendación, como para todos los pacientes, si no ha sido en tres, seis, nueve meses, hay que ir ya y después de esa visita cada tres meses, de acuerdo a como lo recomienda el odontólogo. La siguiente es de Claudia Peña y dice, ¿para una persona con Alzheimer se debe llevar a un dentista con alguna especialidad? Sí. Va a depender de acuerdo al grado de Alzheimer que tenga, pero sí hay pacientes, hay odontólogos especialistas en pacientes como tal con discapacidad, en el cual no solo trabajan la salud bucal, sino trabajan cómo interactuar con el paciente y justamente cómo motivarlo para que lleve él solito una limpieza dental. Pero la especialidad como tal es la especialidad de odontopediatría, que son los que se dedican un poquito más a este trato de pacientes. Ok, la siguiente es de María Ángela. ¿Qué me puede decir respecto a las guardas? Híjole, me gustaría que la pregunta fuera un poco más enfocada, porque te podría decir mucho de las guardas. No sé de qué tipo de guardas me estés hablando. No sé si guardas en cuanto a que las hayan mandado por el bruxismo, me imagino, guardas de protección. Lo más básico, estas guardas también, cuando te quedas a dormir, cuando las guardas son indicadas para la noche, lo recomendable es una limpieza bucal normal, como ya la dijimos, de acuerdo al tipo de paciente que eres. Y bueno, las guardas también se van a limpiar como las prótesis. No le vamos a colocar pasta dental. La guarda sí se puede cepillar con el mismo cepillo dental, ya que no va a presentar mucho desgaste. Entonces, nos la vamos a quitar, vamos a limpiarnos bien los dientes, y vamos a limpiar la guarda como una prótesis, con jabón neutro, con agüita y con cepillo. La vamos a enjuagar bien y no la colocamos. Pasa toda la noche y al día siguiente nos la retiramos, la lavamos y la guardamos, pero la vamos a guardar sin agua. La guardamos en su estuchito, seca, normal. Y pues ya, comenzamos nuestro día. No sé a qué tipo de guardas te refieres, ojalá te haya contestado tu duda. Y si no, pues vuelve a preguntar. Ok, la siguiente es de Abigail Zavala. Y dice, ¿qué consecuencias se tiene cuando no se hace una buena limpieza de una prótesis? Bueno, hay muchas consecuencias. La principal es una infección por hongo. Es la infección por Candidal Bicans. Y hay más, ¿no? O sea, puede haber tanto infecciones como hongo, como por bacterias. Incluso por virus. Entonces, pues es la principal afección. Si no lavamos las prótesis, vamos a tener una infección, un contagio. La siguiente es de Noemi Guzmán. Y dice, ¿cuáles son las principales urgencias bucales en el adulto mayor? Bueno, ¿principales urgencias en el adulto mayor? Urgencias como tal no hay. Más que, o sea, me refiero a que propias del adulto mayor no hay. Son las mismas urgencias que van a ser con los demás pacientes. Un dolor severo en la muela, una endodoncia, que es el tratamiento de conductos, una caries muy grande. No sé, si lo enfocamos más hacia pacientes con Alzheimer, una urgencia sería que se nos rompió la prótesis o se la puso mal y se lastimó alguna parte de la mucosa, alguna parte del hueso. O incluso ha llegado pacientes que se la tragan. Entonces, hay que, esa sería un tipo de urgencia. Hay que ver, pues, dónde localizar, dónde está la prótesis que se tragó y, bueno, darle seguimiento. Muy bien, muchísimas gracias, Belén. Todavía tenemos aquí algunas preguntas, pero pues ya estamos cortos de tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación, esta información que nos estás dando. Les dejamos aquí, como pueden, en pantalla siguen la información de contacto de la licenciada Belén. Ya que no podemos hacer esta entrega personalmente, como nos gustaría, vamos a hacerla de manera virtual. Por favor, me apoyan con la constancia y por favor, con tu reconocimiento. Muchísimas gracias por todo lo que nos has aportado el día de hoy. Como todo lo que dijiste, pues sí, tenemos que tener muchísimo cuidado con estas cosas que, si bien a veces pensamos que lo aprendemos desde chiquito, de los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, pues es algo que va cambiando. Y no solamente cambiando con el tiempo, sino va cambiando con el tipo de paciente que somos, cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, pues aquí está el contacto de ellas, si gustan hacerle alguna pregunta o contactarla. De igual manera, les recordamos, pues nuestras redes sociales ya están puestas en el chat del grupo. Y pues no me queda más que agradecerte muchísimo e invitarlos a nuestra siguiente ponencia, que va a ser el 27 de julio a las 6 de la tarde, llamada Herramientas de Fisioterapia para Mejorar la Salud Mental, a cargo del fisioterapeuta Montes Magos Chong. Bueno, pues si tienen alguna duda o lo que sea, pues nuestras redes están abiertas. Muchísimas gracias, Dele. Ahora seguimos en contacto. Y pues creo que sería todo de nuestra parte. Aquí está el contacto y el contacto de la Fundación. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes. Y bueno, cualquier duda, pues estamos al tanto. Muchísimas gracias. Gracias. Muy agradecidos por esa información y lo vamos a hacer tal como ustedes lo dijeron. Buscar cepillos adecuados y sobre todo cambiar cepillos cada tres meses, ¿no? Cada tres meses, claro, sí. Sí, cualquier cosa, pues aquí estamos. Los cepillos para prótesis, importante, eso no lo dije, pero lo venden en cualquier depósito dental. Ahí lo pueden encontrar o bien con su odontólogo, también ellos le pueden dar su cepillo. Ah, muy bien. Muchas gracias. No, ¿de qué? Muchas gracias. Y siquiera tan amable de darme la dirección de la doctora, por favor, si me interesa. Sí, claro, pasaron el número y la dirección del correo. No lo alcancé a ver. Es que no lo alcancé a ver. O le pregunto a la licenciada Calzada. Bueno, ¿ustedes me digan? No, si me lo das de una vez, está bien. Sí, a ver, lo pongo en pantalla, ¿vale? Mira, ahí está, ¿sí lo ve? Ah, así. Es el 55, 33, 65, 38, 67. Muy bien, gracias. No, ¿de qué? A usted, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego y gracias.